En el marco de la estrategia Escuelas de Puertas Abiertas del Gobierno Departamental, funcionarios de la Secretaría de Salud llegaron hasta el municipio de La Paz para brindar a la comunidad un inicio de vacaciones al son de música, actividad física y promoción de hábitos y estilo de vida saludable. Uno de los temas prioritarios del Gobierno Departamental de la Prosperidad a salvo es la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Estas son un grupo de enfermedades que a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, matan alrededor de 36 millones de personas al año. Entonces, ante esto, estamos llegando a lo largo y ancho de todo el departamento, llevando y promoviendo los hábitos y estilos de vida saludables. La Paz ha sido uno de los municipios que ha apoyado la estrategia Escuelas de Puertas Abiertas del Gobierno Departamental. Allí se evidenció una masiva participación de estudiantes. Campañas para que los jóvenes tengan conciencia que no se pueden meter en las drogas, en el alcoholismo, en la drogadición. Durante la temporada de vacaciones, la sectorial de salud visitará diferentes municipios del departamento para brindar a la comunidad jornadas de recreación y prevención de enfermedades a través de hábitos y estilos de vida saludable.